Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado y que soy Siempre me dan lo que quiero, chica Cuando yo les digo que una me pone Loco casada, hay una soltera La frama yo soy, pues si no la llamo Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chica Cuando yo les digo que una me pone Loco casada, hay una soltera La frama yo soy, pues si no la llamo se desespera ¿Dónde están las cuatro, baby, de Maluma, baby? La primera se desespera Se cojona si se le echa afuera La segunda tiene la punta Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita de tres Volvamos corridos, siempre echamos tres A la cuarta de una, dejamos la luna Me diría que eres con Maluma conmigo Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A la corta de cerca de cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los lentes, siempre la gorra De chica, mi burra se enzorra Y me estuve en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mis mentes se borra Y se borra Siempre me dan lo que quiero chica Cuando yo le digo ninguna Oye ¿Por qué? arla ¡Haila soltera! No pa' que desayunos Pero la abogamos se les espera Vuelvo y repito ¿Dónde están las cuatro, baby? La F— La F— No sé si me entiendan Las Vegas, pero estoy enamorado de cuatro, baby